El Comité de Compras del municipio de Chihuahua declaró como desierto el fallo a la solicitud de la empresa que sería responsable del alumbrado debido a que de los 16 puntos solicitados por el municipio no se cumplió con ninguno, es decir, sospechas de irregularidades después de una serie de denuncias, tanto por regidores como de otros sectores de la población de que se estaba dando un tráfico de influencias para beneficiar específicamente a una compañía que estaba vinculada inclusive con funcionarios del propio municipio y después de toda esta polémica y esta denuncia que inclusive acreditara el síndico del municipio de Chihuahua, pues se da marcha atrás a una inversión de cerca de mil millones de pesos. Aquí el reporte. Enrique Valle Zavala, presidente del Comité de Compras en el proceso de licitación del alumbrado público, emitió como desierto el fallo a la solicitud de la única empresa que cumplió con los requisitos de la convocatoria. Asimismo, en la reunión para dar a conocer el fallo se dio la lectura de los 16 puntos que se pidieron a la empresa Flotec, los cuales no cumplió con ninguno. De esta manera, la convocatoria de la licitación del alumbrado queda nula, ya que la única empresa no logró cumplir con los requisitos necesarios para ganar el proyecto del alumbrado público de la capital. A raíz del análisis detallado que realizó el Comité Técnico del proceso de licitación, señaló que la empresa no cumple con lo necesario para que se le otorgue el proyecto. En la lectura del fallo, el tesorero municipal e integrante del Comité de Compras, Ricardo Mejía Borja, fue el único que se obstuvo de emitir su voto a favor o en contra del resultado que declaró el Comité Técnico, por lo cual no votó ni firmó el fallo que declaró de cierto. ABC Noticias, Juan Carlos Ramírez. Pues mire, realmente ha quedado en evidencia el deshonesto periodo de la administración de Eugenio Baeza. Bastaron unos cuantos días para conocer el talante deshonesto de este servidor público primero, quien instrumentó todos los mecanismos a través de algunos funcionarios del propio ayuntamiento, para que se viera beneficiada una empresa que no había cumplido formalmente con los requisitos exigidos por la convocatoria, aparte del tráfico de influencias. Este fallo que afortunadamente rectifica el Comité de Compras, la administración específicamente de Javier Garfio, pues viene a dar un poquito de oxígeno al ambiente tan complicado, al ambiente tan lleno de actos deshonestos y de corrupción en muchas instancias gubernamentales. Afortunadamente se da marcha atrás a una inversión de muchísimos cientos de millones de pesos, que repito, especialistas en la materia han cuestionado por la calidad y por la efectividad de la inversión. Esto, esto hoy en el municipio de Chihuahua.